Hola cuates, ahora les traigo algo que me pareció interesante, no sé si habrían leído mi canal Yo me dedico a crear software, utilizo diferentes lenguajes de programación como es el Visual Basic, el C, C+, etc. Y me quise meter a programar software para iPod Touch o iPhone, y ya me metí a la página de Apple, empecé a leer los tutoriales sobre cómo usar el System Development Kit para iPhone o iPod Touch Y me encontré con esta jalada de que cualquier programa que nosotros hagamos en C o en C+, son lenguajes de programación esos Cualquier programa que hagamos en C o en C+, es también soportado por el System Development Kit de Apple ¿Por qué les digo esta razón? Yo empecé a investigar más y me di cuenta que, por ejemplo, si nosotros hacemos un programa, por decir algo en C Este programa también se puede adaptar para funcionar en un iPod Touch o en un iPhone A que va todo esto, al inminente riesgo de que empiecen a salir virus para iPhone o iPod Touch Solo hice este video para advertirles de que muy probablemente empiecen a salir unos programas dañinos Para que, por favor, verifiquen todo lo que se bajen, comprueben los links No se vayan a confundir, esto no quiere decir, mis palabras no quieren decir que ya hay virus para iPod Touch o iPhone Sino que es un riesgo inminente ya que cualquier programa hecho en el lenguaje C o C+, que con ellos se pueden hacer cualquier cantidad de programas Cualquier clase de programas También pueden ser adaptados para utilizarse en un iPod Touch o iPhone Así que, amigos, les ruego que tengan mucho cuidado, por favor, si tienen alguna duda sobre este video, posteanla aquí abajo Solo hago esto a manera de advertencia, pero no se asusten, ¿ok? Yo les estaré trayendo información acerca de esto Para que estén actualizados ustedes, ¿ok? Muchas gracias, amigos, por ver este video, espero les haya servido de algo Les repito, no se asusten porque, pues, es un riesgo inminente Y solo quería que estuvieran avisados, ¿ok? Sobre aviso no hay engaño Muchas gracias, amigos, por ver este video Suscríbanse a mi canal Si les interesa esto Este tema, contáctenme en mi canal Y ya yo les podré brindar más información acerca de esto, ¿ok? Muchas gracias, amigos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!